En este video te mostraremos los 10 mejores lugares para vivir en New Hampshire, Estados Unidos. Ubicado en el encantador entorno de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, New Hampshire atrae con sus paisajes de ensueño, su economía fuerte y con su mezcla única de encanto pueblerino y riqueza cultural. Bienvenido al cautivador estado de New Hampshire, un lugar donde los sueños florecen y una belleza sin igual aguarda en cada lugar. Estos son 10 lugares increíbles para vivir en New Hampshire. Número 10 Portsmouth Enclavada en las pintorescas orillas del río Piscatagua, Portsmouth, New Hampshire es una joya oculta, repleta de historia y encanto costero en los Estados Unidos. Esta vibrante ciudad, fundada en 1623, tiene un encanto irresistible que cautiva a residentes y visitantes por igual. Portsmouth ofrece una mezcla única de encanto del viejo mundo y vida moderna. Y su ubicación frente a la costa atlántica ofrece a sus residentes un acceso incomparable a la belleza natural del océano. Aquí los residentes pueden disfrutar de pintorescos paseos por el paseo marítimo, respirar el aire marino y presenciar impresionantes puestas de sol. Número 9 Exeter Ubicada en el corazón de la región Sea Coast de New Hampshire, Exeter es una ciudad encantadora, que desprende una sensación de belleza y espíritu comunitario. Con sus calles arboladas, edificios históricos y un fuerte compromiso con la educación, esta ciudad ofrece una cautivadora mezcla de encanto de pueblo pequeño y vitalidad intelectual. Esta ciudad es especialmente famosa por su compromiso con la educación, ya que alberga la Phillips Exeter Academy, una de las escuelas preparatorias más prestigiosas en los Estados Unidos. Y sin duda, su costo de vida asequible atrae a personas de todo el país. Número 8 Dover Es una ciudad cautivadora, que combina a la perfección su rica historia con un próspero espíritu comunitario. Con su encantador centro, su vibrante cena artística y su abundante belleza natural, es una ciudad que ofrece una calidad de vida excepcional. La ciudad es conocida por su fuerte sentido de comunidad, donde los vecinos se convierten en amigos, y donde los residentes participan activamente en hacer de la ciudad un mejor lugar. Y la belleza natural de Dover, y sus diversas oportunidades recreativas, la convierten en un paraíso para los entusiastas de las actividades al aire libre. Número 7 Hollis Ubicada en el pintoresco paisaje del sur de New Hampshire, Hollis es una ciudad cautivadora, que encarna la esencia de la belleza de la vida rural. Con unos paisajes impresionantes, una comunidad muy unida, y abundantes actividades al aire libre, Hollis ofrece una calidad de vida inigualable. La ciudad ha sido bendecida, con una abundancia de belleza natural que la rodea. Con colinas ondulantes, pintorescas granjas, y amplios espacios abiertos, que crean un entorno tranquilo, y que invitan a los residentes, a abrazar un ritmo de vida más lento. Sin lugar a dudas, esta ciudad es perfecta para comprar una casa, y llevar una vida tranquila, en los Estados Unidos. Número 6 Nashua Ubicada a orillas del río Merrimack, Nashua, New Hampshire, es una ciudad vibrante, que combina el encanto de la vida urbana, con la calidez, del encanto de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. Con su rica historia, su variada cultura, y sus abundantes servicios, Nashua, ofrece una calidad de vida espectacular. El centro de Nashua, es el corazón de la ciudad, rebosante de energía, y con una gran variedad de servicios. La calle Main Street, adornada con históricos edificios de ladrillo, alberga una deliciosa mezcla de tiendas, cafés, y restaurantes para todos los gustos. Además, la economía de la ciudad, sigue creciendo, ofreciendo excelentes oportunidades de empleo, para sus residentes. Antes de continuar, queremos compartir contigo, como nosotros, siempre encontramos las mejores tarifas en alojamiento, y te dejamos estos enlaces, en la descripción de este video. A nosotros nos gusta revisar, diferentes hoteles y precios, ya que revisar es gratis. Y de esta manera, empezar a pensar en un excelente viaje. Y ahora tú también lo puedes hacer. Número 5 Manchester Es una ciudad vibrante, que ofrece una mezcla única de oportunidades económicas, diversidad cultural, y un fuerte sentido de comunidad, en los Estados Unidos. Con su rica historia, su floreciente escena artística, y la abundancia de servicios, Manchester ofrece una experiencia de vida dinámica, y satisfactoria. Manchester, es el centro económico de New Hampshire, y ofrece numerosas oportunidades de empleo, y fomenta el crecimiento empresarial. La ciudad, alberga una variada mezcla de industrias, como la tecnología, la sanidad, y el sector financiero. Número 4 Concord Enclavada en el corazón del pintoresco valle del Merrimack, Concord, New Hampshire, atrae con su mezcla única de importancia histórica, y esplendor natural. Desde su rica historia y oferta cultural, hasta sus vibrantes oportunidades de ocio al aire libre, Concord es un testimonio del encanto de vivir en un pueblo pequeño, en los Estados Unidos. La importancia histórica de la ciudad, se palpa inmediatamente, al pasear por sus calles. Y como capital de New Hampshire, la ciudad exhibe con orgullo, su rico patrimonio, a través de una arquitectura meticulosamente conservada, y de lugares emblemáticos. Y esta ciudad, tiene un mercado laboral próspero, lo que crea más puestos de trabajo, cada año. Número 3 Wolfboro Esta ciudad, le invita a embarcarse en un viaje extraordinario, en el que la tranquilidad, y la belleza natural, se funden armoniosamente. Esta encantadora ciudad, a menudo conocida, como el resort de verano más antiguo de los Estados Unidos, ofrece un estilo de vida único, que combina belleza natural, y una fuerte economía. Pero la joya de la corona de esta ciudad, es sin duda, la cristalina extensión de su lago, cuyas aguas, se extienden, hasta donde alcanza la vista. Por lo que vivir en esta ciudad, te garantiza un acceso inmediato, a un mundo acuático, donde podrás disfrutar, de un sinfín de actividades recreativas. Número 2 Durham Ubicada a orillas del río Oyster, Durham, New Hampshire, ofrece una cautivadora mezcla, de estímulo intelectual, belleza natural, y un próspero espíritu comunitario. Como sede, de la Universidad de New Hampshire, esta encantadora ciudad, late con energía, innovación, y un compromiso con la educación, en los Estados Unidos. Como residente, tendrás acceso, a un sinfín de oportunidades, intelectuales y culturales, desde asistir, a conferencias y seminarios, hasta relacionarse, con profesores e investigadores, de talla mundial. Además, la belleza natural de Durham, ofrece un impresionante telón de fondo, para actividades recreativas. No te olvides, suscribirte a este canal, para que sigas descubriendo nuevas aventuras. Número 1 Hanover A orillas del pintoresco río Connecticut, Hanover, New Hampshire, ofrece un entorno, realmente encantador, en el que convergen, a la perfección, las inquietudes intelectuales, la belleza natural, y una fuerte economía. La escena cultural de la ciudad, es vibrante y diversa, y satisface los intereses, de residentes y visitantes por igual. Y la belleza natural, es un testimonio del esplendor, de los paisajes de Nueva Inglaterra, ya que está rodeada por bosques, colinas ondulantes y ríos, que ofrecen infinitas oportunidades, para la recreación al aire libre. Este lugar es maravilloso, y ofrece grandes oportunidades económicas, y belleza natural, lo que la convierte, en un gran lugar para llamar hogar. De estos 10 lugares increíbles, ¿cuál te llamó más la atención? ¿Cuál es el que más te gustaría visitar? ¿O cuál recomendarías a los demás? Y descubre, los mejores lugares para vivir en Vermont, haciendo clic aquí, o en este otro, para ver todos nuestros videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!